El tip Despídete de los labios resecos con estos tres simples productos que todos tenemos en casa. Primero, debes humedecer tus labios con agua y aplicar una crema humectante ligera en ellos. Luego vas a aplicar un aceite para labios encima de la crema. Y finalmente vas a sellar estos productos con una capa de vaselina. Puedes dejar esta mezcla en tus labios mientras realizas tu maquillaje o la puedes dejar aplicada durante la noche. Vas a notar cómo tus labios lucen más bellos y humectados. Para más tips, síguenos en nuestras redes sociales como arroba canal antiestrés.